... ...de esta naturaleza. Hace cinco años tuve la satisfacción de presentar el galardón principal de Aupa Zaragoza a Luis Costa, cuya exitosa hoja de servicios en Zaragoza definí como el triunfo de la mitad. Esta noche tengo la satisfacción mayor si cabe, porque se juntan la admiración y la amistad de presentar el premio a León Zaragoza que Aupa Zaragoza le concede a Víctor Muñoz como homenaje a su trayectoria, una trayectoria profesional espléndida en su doble faceta de jugador y entrenador. Víctor fue 60 veces internacional absoluto, el aragonés más veces internacional y ganó títulos con el Barterón en la Sampdoria. Pero lo importante, lo sustancial para nosotros es que también los ganó como entrenador del Zaragoza. El club de su vida, al que siempre ha ayudado en momentos de extrema dificultad. Lo hizo en 1991 como jugador cuando el equipo se iba a segunda división. Lo hizo como entrenador en 2004 cuando todo parecía perdido y se acabó ganando la Copa de Montjuic y lo volvió a hacer en 2014 cuando el descenso a segunda B parecía casi irremediable. Siempre que le ha llamado al Zaragoza no ha dudado un segundo en hacer las maletas y volver a su ciudad. Y siempre ha cumplido con lo que se esperaba de él, pese a que luego a algunos le hayan pagado con la ingratitud. Una ingratitud que a mi juicio ahora está pagando el propio Zaragoza. Víctor, el último entrenador que hizo campeón al Zaragoza, doble campeón, ocupa por derecho propio un lugar de honor en la historia del Zaragoza. El suyo ha sido el triunfo de la voluntad, de la determinación y del compromiso. A parte de esta flaca y de este libro que tenéis para ti, también tenemos un regalo. No sabemos si eres coleccionista. Nosotros sí lo somos. Así que en este pendrive... No, hemos metido aparte de ese vídeo muchos partidos tuyos como jugador. De las temporadas 39, 80... Muchos documentales, cromos, resúmenes de partidos de tu jugador como entrenador. Así que en este pendrive tienes tu historia en el Zaragoza. Muchas gracias. Hola, tengo la voz muy mal, lo siento. Pero bueno, agradecer a todos ustedes que están aquí. Y vengo, como siempre, muy a gusto a Zaragoza. Creo que para mí volver a Zaragoza siempre representa algo muy especial. Y cuando además te otorgan un premio, y además de Aupa Zaragoza, que realmente es representante de las peñas y las peñas desempeñan un papel muy importante para que se mantenga ese coraje de lo que es la fuerza y el apoyo hacia Zaragoza, pues creo que es muy importante lo que me toquen este premio. Y por eso que agradezco muchísimo este detalle que habéis tenido conmigo. Bueno, he visto muchas ganas conocidas también de la gente que está por ahí, ¿no? Que es compañeros, es entrenadores, gente que realmente tiene cariño hacia el Real Zaragoza. También, por otra parte, ¿no? El compartir con Alberto Zapater, ¿no? Que lo vi como debutaba en la Real Zaragoza, ¿no? Como creció en la Real Zaragoza y que ahora está defendiendo los colores y lo está intentando hacer lo mejor posible. También a Pombo, ¿no? Que es representante de la cantera, ¿no? El compartir este detalle con ellos, pues parece un gesto muy bonito que vuelvo a agradecer. Y bueno, después he visto a Pedro Luis, que es amigo mío, por eso ha leído estas cosas tan bonitas, ¿no? De mí. Y a María Hernández, que también hemos compartido momentos importantes con el Real Zaragoza. Y bueno, simplemente decir que estoy muy agradecido, que estoy muy a gusto y que espero que me llamen pronto, que me vuelvan a llamar otra vez. Muy pronto. Muchas gracias.